Crece la tensión en México por el secuestro de estos 43 estudiantes. Desde el 26 de septiembre no se sabe absolutamente nada de ellos. Por eso volvieron a marchar, volvieron a reclamar por la aparición con vida, volvieron a pedir la renuncia del propio presidente y lamentablemente este reclamo justo terminó de la peor manera porque entre los manifestantes hubo violentos que empezaron a romper y a destrozar en medio de esta multitudinaria movilización por la capital de México, por DF, era un reclamo, como te decíamos, legítimo por la aparición con vida de estos 43 jóvenes secuestrados el 26 de septiembre, pero en medio de la marcha algunos de los manifestantes provocaron estos disturbios que estás viendo.